Si, yo lo máximo que puedo ver en mi monitor es 60 FPS. Tengo un monitor de 60, pero bueno. Pero debe ser muy lindo jugarlo por encima de los 60 de ser hermoso jugar de los FPS. Gracias, Kibei y Sot. ¿Kibei y Sot desde Sea of Thieves? Creo que alguien le hizo una pregunta de esa pregunta de una vez. No sé si fue a vos mismo. Muchísimas gracias, man, por eso siempre te haces. Thank you. Oh, no. Qué mal spawn, boludo. ¿Cuál tengo más cerca? ¿El de allá? ¿Vuelve acá? Ay, se me está empezando a laguear otra vez. Por favor, no te lagues acá. ¿Tengo que estar andando tan rancio, boludo? ¡No! 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 ¡Fuck! ¡No! 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 3 de vida en el puto pecho, boludo. Necesito curas, ¿eh? Curaste que me ponga nervioso, sí, sí. No me pegó casi nada en el chaleco, boludo. ¿Rolles sus curas? Sí. Voy a repaquear tranqui antes de salir. Nunca tiro granadas mientras estoy acostado. Pensé que me daba para tirar más arriba, boludo. ¿Sabes lo que es el colmo? Que esté otro compa de él cuidando, ¿o no? Todavía. No creo, ¿no? Que sean tan rancios. Ah, escopeta, boludo. Me desarmó, man. ¿Nivel 37? Está haciendo la cuesta esta, mirá. Ay, nice. Gracias. No sé si estoy pronunciando bien tu nombre, Rexo. Muchísimas gracias, amigo. Gracias por esos cinco subazos de regalo, man. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Holy shit. Ay, este tiene láser. Nice. Vamos a revisar un poquito acá. Ay, me faltó el... El de curarme o no. What the fuck es esto acá adentro? Vamos a pegar la vuelta acá. Tenemos que ir a dorms. Y tenemos que... Marcar... Ah, tenemos que marcar los... Ok. Tenemos que marcar los tanques. Let's fucking go, brothers. Let's do this. Lo lindo es que si no tienen visor, con esta arma es bastante fácil pegarle a la cara, boludo. Apuntar. Como tiene muy poco retroceso. Es muy easy... Controlarlo. 25 tiene de retroceso vertical. Es una máquina, boludo. Me hizo ADL, hijo de puta, boludo. ¡Vamos! 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 tanquean mucho si y cualquier protección que tengan los scabs me lo van a parar un montón porque yo tengo las balas más nefastas del calibre principalmente por eso no sé si son las más nefastas pero son muy nefastas nice la linternita viene perfecto para mi arma bueno para ir a dorms ¿tiene láser también? si que es marcar los tanques blancos si no me equivoco creo que uno de los que tengo que marcar es este si no me equivoco bueno si nice ok ahora tenemos que ir a dorms y de dorms nos vamos a marcar los otros dos tanques me pareció ver a alguien pasar ahora que voy a ir por la izquierda no lo salí salí con la vector room como teníamos que ir a dorms vamos con algo que tendría que tendría que ir con mejor munición ¿no? si quiero si si quiero ganar allá pero bueno ok se están dando adentro de dorms che me voy a tomar esto voy a tomar el otro cozo tengo 37 de energía nomás holy shit tengo los otros tanques para marcar más adelante pero bueno pixelación activada defastoy de rodríguez le dicen a a este painkiller vamos a dar ¡Gracias! ¡Ah! ¡¿Qué es lo que pasa?! ¡Fuuu! ¡Es un p***o! Ok, ¿está arriba o está dentro del baño? Una de dos... Es un NPC si no me equivoco La linterna delata, sí Pero es mejor para ver en los interiores Por si hay gente en lo... Oh shit, tengo dos pibes Fuck Ella sabe que estoy acá No, no... Voy a curarse ahora La cantidad de tiros que me tanqueó el segundo pibe Impresionante Pensé que me morían Menos mal que se puso a descargar A recargar él también Si no estaba muertísimo ¿Tiene este un cargador? Si Es que no me quedan muchas balas tampoco Necesitamos encontrar energía Espero que estos pibes tengan algo Le pegué lindos tiros a este Creo que no hay nadie más Si estos pibes estaban arriba No creo que haya entrado alguien Vamos a confiar No confío, mano Energía Nice Ok Mira que voy a comer Ay, amigo ¿Cómo no me...? ¡Lo que me falta! Tengo el arbolito de navidad Let's go Comida C Realmente encontramos algo de comida por acá Vamos a meter a este pibe Oh, mira Este es un juguito Exacto Wildhacks Ah, tengo comida Qué pelotudo que soy Me voy a meter tranqui Abante de una habitación Para repaquear Las BTs al menos Voy a escuchar a alguien correr Tengo que ir al 214 y 203 ¿Escuchó un paso? Escuché a alguien correr Pero ¿Tienes tu mochila en los arbustos? Sí Bien, ¿para qué hay que hacer acá? ¿Listo? 214 si es para este lado Hay que salir de acá antes Que lleguen los planes cada uno Lo reemplazo Por el surf Ah, me quedan dos subs No sé No hay razón Vale más Drop de aquí de Kiba Nice With me Linda, linda Man Me alegro que haya dropeado eso Tengo que hacer acá Interchange Opcional, ok Ahora hay que llevarle las cosas Ok, ok, ok Sé que había que hacer algo más Ok Sprint Esto se va, eh No lo voy a llevar Pa' que Voy a tirar unos PK La base se va a pixelar todo Como Dios manda Pero bueno Hay que marcar los dos últimos Y nos vamos Está bien, está el sniper de ahí arriba Ok Ok Segundos Segundos ¿Nos piramos, tío? Venga Venga ya, chaval Que nos piramos Chichis Chifucking cheese Amigo, que linda partida Hicimos Dos misiones Marcamos los cosos Fuimos a dorms Let's go Así 10K de experiencia Ah, matamos a este pibe En el inicio también, boludo Daño absorbido por armadura 931 El daño que matarías Dos players, boludo Dos players, boludo Dos players, boludo Dos players, boludo Armin